La última curva y está dominando la carrera especial el ejemplar el Colorado con Janete López mientras tanto Exultante vuelve a la pelea por fuera con Marta Trujillo entran en la recta final está el Colorado delante Exultante con Marisa Trujillo viene pasando por fuera Exultante el 6 adelante el Colorado corre en el segundo lugar atacando por el lado exterior para el tercero Grand Chief con Yanira González cuando faltan 150 metros Exultante domina fácilmente con Marisa Trujillo les gana Exultante ataca Grand Chief para el segundo ganó Exultante en el segundo el 4 el Colorado con Janete López muy apareado con el 2 Grand Chief después está llegando el caballo genuino con Le Verdi